¿Ha habido poetas en Estados Unidos? Bueno, pues poquísimos. Pero tienen uno que vale por 20, como mínimo. Wall Whitman. Yo realmente he de reconocer que conozco su obra en traducción al castellano. No la he leído en inglés. No por nada, sino porque el castellano me ha sido más que suficiente para apreciar lo que dice. Evidentemente es verso libre y no tenemos aquí el aspecto formal de rima, ritmo, medida. Sino que es simplemente expresión de emociones, de sensaciones, de ideas. Hojas de hierba es el libro que recoge toda su producción. Y es realmente un canto a muchas cosas. Es un canto a la naturaleza. Es un canto a América. Es un canto a la democracia. A los pueblos jóvenes. Es un canto a la vitalidad. Al hombre como centro del universo. A la potencialidad creativa del ser humano. A la alegría. A la espontaneidad. Al optimismo. A la intensidad. Es todo lo contrario. Todo lo contrario de esos autores, de esos poetas como puede ser Leopardi, ¿no? Que se recrean en el pesimismo. Si queréis que os alegre el día una poesía, si queréis que se os hinche el pecho de aire y decir que bien que soy un ser humano y estoy vivo, leed Hojas de hierba. Realmente os enternecerá. Hay aquí en esta obra también muchos ecos orientales, muchos elementos de panteísmo, muchos puntos de conexión con el hinduismo que yo modestamente he estudiado y que hacen que la obra incluso me guste más de lo que me hubiera gustado de otra manera. El dominio de la lengua es perfecto y ya digo, hay una cadencia, una musicalidad también en esa prosa poética que es en definitiva lo que acaba quedando de estos versos largos que no son hexámetros latinos sino incluso muchos más largos. Ya digo, prácticamente es prosa poética y os gustará. Creo que ya muchos de vosotros conocéis esta obra, pero si no lo conocéis, hacedlo. Realmente merece la pena.